¡Niños! ¿Conocen a Rodolfo? ¡No! ¿Quién es ese? Hoy les voy a contar la historia de un reno Al que nadie quería por ser tan feo No, usted no, tío Así es de ver No se crea, es el que tenía la nariz roja Ni siquiera el mismo día imaginó Lo que un día le pasó Era Rodolfo un reno que tenía la nariz Roja como la grana y de un brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro gran amigo solo y triste se quedó Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió por su singular Navidad Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento, toda burla se acabó Era Rodolfo un reno que tenía la nariz Roja como la grana y de un brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro gran amigo solo y triste se quedó Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió por su singular Navidad Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento, toda burla se acabó Toda burla se acabó Toda burla se acabó Toda burla se acabó Y Dios iba a venir, Santa Claus